Para estar informado, cada mañana la Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Muy buenos días en este martes, martes 26 del mes de enero, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria de la República Dominicana. Nosotros hoy, como cada día, dándole gracias a Dios por la oportunidad y la dicha de tener vida y salud. Y que podemos venir hasta esta planta televisora para llevarle todas las informaciones de los hechos que se han convertido en noticias. Señores, cuántos hechos lamentables durante este fin de semana largo, cuántos hechos violentos ocurrieron en esta ciudad de la Romana y en todo el país. Así es que nosotros traemos muchas informaciones, un compendio de informaciones para todos ustedes. Acompáñennos durante una hora, de 8 a 9 de la mañana, por este su canal, Puerto TV. Recuerden que estamos transmitiendo por el sistema de cable Aster ahora mismo y en tiempo real en Facebook. En Facebook, en Facebook, La Romana al Día. En YouTube, en nuestras redes sociales, estamos hablando. En YouTube nos buscan como La Romana al Día o Cazadores La Romana. Todos los programas están disponibles en esa plataforma. Señores, vamos, como cada día, nosotros le damos el primer lugar al Señor Jesucristo y lo hacemos leyendo la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 54 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Qué interesante, como cada día. Qué buena para uno edificarse, iniciar tempranito, Señor, en nuestros días. O sea, dándole al Señor Jesucristo el primer lugar. Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Pero vamos a ponerla en práctica, que es lo más importante. No solo escucharla, sino ponerla en práctica. De inmediato vamos a ver los titulares para este martes 26 de enero. Los titulares de La Romana al Día, de hoy martes 26 de enero. Apresan a un joven acusado de golpear e intentar violar a una niña de tres años, en Villahermosa. Reenvían para mañana miércoles, el conocimiento de medida de coerción a una mujer acusada de maltrato infantil. La policía activa la búsqueda del nombrado Pocopelo y de un acompañante, quienes le quitaron la vida a un joven de un disparo en la cabeza en Villa San Carlos. Una mujer embarazada da a luz en plena calle, cuando se dirigía hacia Caleta. Falta de iluminación dificulta tránsito en elevado de buena vista. El abogado y comunicador Genaro Peguero, solicitó a Peña Guava el rápido auxilio a los sectores más marginados de Villahermosa, durante una visita a La Romana. La policía apresa a un presunto asesino de una italiana en la Altagracia. Pérdidas de valores y amor a la patria, en homenaje a Juan Pablo Duarte. Y la playa de Boca Chica, abarrotada de personas que violentaron distanciamiento y uso de mascarillas, tras flexibilizar restricciones. Iniciamos este martes con estas y más informaciones. Permanezca en la sintonía con La Romana al Día, la mejor opción para estar informado. Y estos son los titulares de las informaciones que tenemos para el día de hoy, así es que acompáñenos para que no se la pierdan. De inmediato vamos a iniciar con la primera información, y es que fue apresado un joven acusado de golpear e intentar violar a una niña de tres años este hecho ocurrido en Villahermosa. Vamos a ver esta información. La situación aquí en el lugar, ¿qué fue lo que pasó? No, que la niña que aparecía ahí atrás de la casa, el muchacho de ahí. ¿Ella es tu hija? Sí, hija mía, ese muchacho. ¿Qué muchacho? Yo no digo que fue él, el que ahí ve, pero ¿cómo va a aparecer ahí atrás de la casa de la niña? ¿Qué edad ya tiene la niña? Tres años, tres años. ¿En qué condiciones la encontraron a ella? Grabe, grave, inconsciente, para la niña y de todo. ¿Tú eres la madre de ella? Sí, yo soy la mamá de ella. ¿Cuál es tu nombre? Evelina. ¿Qué edad tú tienes? 21. ¿Y tu hermano qué edad tiene? Yo, tengo 26. ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajaba en el central, pero tuve un accidente, no estoy trabajando. Bien, ¿y usted, joven, a qué se le dedica? Trabajaba en casa de familia, pues trabajaba. Bien, ¿no sospechan de nadie? Sí, sospechamos una sola gente, sí. ¿Y está en el lugar? Sí. Bien. Mi apuesta. ¿Ella no tiene la ropa puesta, la niña? La alicrita, la alicrita, una alicrita negra. Repíteme tu nombre. ¿Eh? ¿Tu nombre? Evelina, Evelina. ¿Evelina qué? Evelina Sánchez. Bien, ¿y el tuyo? Roberto Mota, sí mejor. Muchas gracias. ¿Quién tenía a la niña cuando sucedió el hecho? No, el chamaco que estaba buscando ahí atrás, y los halló y tiraron en un hoyo. ¿A qué hora le encontraron a la niña? La niña la estamos buscando desde el día a las 12. ¿Y a qué hora dieron con ella? Y la niña vino a aparecer de las 6 y media, casi de las 7. Dios mío. ¿Estaba en su casa la niña, en ese momento? Ahí es que vivimos. Siempre está jugando a la casa. Siempre está jugando ahí la niña, y de repente nosotros buscando y no supimos nada de ella. ¿Tienes más hijos tú? ¿Tienes más hijos tú? Sí, sí, cuatro, cuatro con ella, cuatro. Bien. Ok. Evelina, ¿por qué te detiene la policía a ti aquí? Yo no sé, ella me detiene mucho y sabe por qué. ¿Cuál es tu nombre? Año Lotozaya. Se dice que en este lugar violaron a una niña de 3 años, ¿por qué te detienen entonces? No sé eso. ¿Cuál es tu nombre? Año Lotozaya. ¿Cuál? Año Lotozaya. ¿Tú te diste cuenta de lo que sucedió por acá? Cómo hace de las 6. ¿Qué fue lo que pasó? Que iba una niña llorando. ¿Escuchaste a una niña llorando? Sí. A las 6 de la tarde. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Repito. ¿Qué edad tú tienes? Bien. ¿A qué hora fue que encontraron la niña? Cómo hace de las 6. ¿En qué lugar? Allá de las 6 de la tarde. ¿Tú vivís ahí? Sí. ¿Detrás de tu casa la encontraste? Sí. ¿En horario de hacer de las 6 de la tarde? Bueno. Ahí ya les ven. Ya no dejes pasar más nadie. El camarógrafo va a ser... No vamos a hacer palo ahí. No, no, pa. Ya, mamá. No, pa. Abre el lado. Aquí la postura y yo te lo saco. Primo, denme un permiso ahí. Vamos, vamos. Primo, denme un permiso. Permiso. Ahí va, pero ahí no va. Ajá. Que le dé a ese palo. Ajá. Que le dé a ese palo. Cuidado esta piedra. Mami, ¿y qué fue que te quedó ahí? Y ya no me miraba así. Sí, mira, sí. ¿La ropa va a aparecer? Gracias a Donis Quevedo por las imágenes. Bueno, ahí está esta información, señores. Un caso muy lamentable en el cual está envuelta una menor de apenas tres años de edad. Según informaciones, esta niña, la madre, la estaba buscando, se distrajo, pensó que estaba donde la abuela. Y cuando la niña fue encontrada, presentaba golpes. Y ahí está la información, señores. Este joven intentó supuestamente violarla. Y ya la justicia determinará y hará sus investigaciones del lugar. Y determinará la pena que le impondrá a este joven. La verdad es que los padres debemos de estar vigilantes siempre a nuestros menores, señores. ¿Cómo es posible que se te pierde de vista un hijo y que tú no vas a ver dónde está específicamente? Vamos a estar pendientes siempre. No le vamos a perder la vista a nuestros niños para que luego nos estemos lamentando. Gracias a Dios, esta niña se está recuperando de los golpes que fue objeto y que preservó su vida. Porque muchos casos se han dado en el cual estos niños que han sido abusados le quitan la vida. Y muchas veces para que no delaten a su agresor. Así es que la justicia ya determinará qué hacer. Vamos a esperar que realmente se haga justicia en este caso. Vamos a continuar con la siguiente información. Y es que fue reenviada para mañana miércoles el conocimiento de medida de coerción a una mujer que está siendo acusada de maltrato infantil. Vamos a ver esta información. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar, dándole seguimiento al maltrato de un infante de apenas 10 meses de nacido, donde se acusa a la señora Providencia Martes. En el día de hoy, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia de La Romana aplazó la medida de coerción para el próximo miércoles 27 del presente mes. Hoy fuimos convocados por atención permanente para la medida de coerción de la persona que agredió físicamente al menor o al bebé de 10 meses. Y la audiencia fue aplazada a los fines de trasladar la imputada. No fue posible por el Ministerio Público y la policía trasladar la imputada y fue aplazada para el miércoles 27. Este hecho tuvo lugar en el municipio de Villahermosa, mientras que de su lado los familiares del infante le exigen a los tribunales que se haga justicia. Ella lo único que dice es que el niño se cayó de la cama y esas no son caídas de cama. Yo fui a su casa, muy bien, como la gente fue a su casa, vi la cama y le dije, no, fulana, es que el niño no se me pudo caer de ahí. Es un camarote, ustedes saben, demás, como un camarote chiquito. Y el camarote no tiene, ¿cómo le digo? No tiene alambre, no tiene nada. Incluso tiene hasta un mueble al lado. Que el niño, que si se cae el niño, cae encima del mueble. Nosotros no queremos que esto se quede impune. Lamentablemente nosotros no hemos hecho justicia con nuestra mano. Ni lo vamos a hacer. Lo que contamos es con la justicia, que se haga justicia. Primero la justicia divina, que es la de Dios, y luego la fiscalía. Yo sé que Dios va a tomar calda en este asunto, y la fiscalía también. Porque apenas un bebé de 10 meses, 10 meses apenas. Un indefenso niño que en ese momento no pudo defenderse. Y yo quiero que se haga justicia. En ese momento yo no pude atenderlo. Volvía porque tuve que hacer una diligencia personal. Pero yo estoy la que atiendo a mi niño cuando mi hija está trabajando. Yo soy la que se lo atiende y mire cómo pasó este caso. Hay otra cosa que me duele bastante, que nosotros vivimos en un barrio que hay bastantes personas, no personas, bastante gente, que son familia, que somos cuetos. Digo, el cueto. Oye, por todos lados el cueto. Entonces de ver de ella, fui donde una de sus familias. Mira, el niño le pasó esto, pero no. Ella se quedó con el niño trancado y el niño con ese sufrimiento. Porque si por lo menos el niño ve a uno de sus familiares, que lo conoce a todito. El niño por lo menos algo. Pero no me le dio comida al niño. El niño, cuando mi esposo lo agarró y se lo dio a una prima, que se llama Giselle, lo agarró y hasta comida le dio el niño así como desesperado, queriendo comer. Y hasta me lo internaron, fue por más por eso, porque estaba deshidratado. ¿Qué esperas tú de las autoridades judiciales? Que se tome muchas medidas sobre eso, que se haga justicia. ¿Tu nombre es? Ya Freccia Hernández. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde el Palacio de Justicia, en esta provincia de La Romana. Ma, Manuel Peralta. Gracias a Manuel Peralta por las imágenes. Bueno, señores, otro caso más que también tiene que ver con niños menores de edad. En esta ocasión, vamos a decir que un bebé de 10 meses de edad, imagínese usted. Esta persona dejaron, este infante, este pequeñín, al cuidado de una vecina. Y miren ustedes, está siendo acusada de haber maltratado a este niño. Ahí está. Vamos a ver qué ocurre. Esta medida fue reenviada para mañana miércoles. Vamos a estar atentos a este caso. Vamos a continuar. Y es que la policía activa la búsqueda del nombrado Pocopelo y un acompañante, quienes están acusados de haberle quitado la vida a un joven de un disparo en la cabeza en Villa San Carlos. Veamos esta información. Saludos a nombre de nuestra Policía Nacional en la Regional Este. Continuamos con actos operativos para combatir los antisociales y también dar respuesta positiva ante el clima de pandemia que vivimos. A lo cual decimos que durante este fin de semana, un total de 168 personas resultaron detenidas por violar el toque de queda, por no utilizar la mascarilla y también por estar aglomerados violando el distanciamiento físico. Recordamos que cambiarán los horarios, pero nuestros agentes policiales estarán trabajando con el Ministerio de Salud y las demás autoridades competentes para que guarden la distancia requerida, igualmente los nuevos horarios que sean respetados y guardar el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio. Pues en otro orden informamos que nuestra Policía Nacional está investigando el caso y también identificó el autor de homicidio, el cual se trata de como Javier Medina Arias Pocopelo, el cual se activa su localización, quien está este último de disparo en la cabeza al joven Irán Humberto Herrera Uribe de 20 años de edad por viejas rencillas personales. Esto fue un hecho ocurrido en el sector de Villa San Carlos la noche del sábado. Pues te informamos que este se encontraba frente a su residencia en el mencionado sector cuando se presentó Pocopelo junto a otro elemento identificado con el apodo de Miguelín. Pues realizando los disparos que le costaron la vida. Se activa la localización una vez más de decimo y se entregue por la vía conveniente de Pocopelo y su cómplice para que cumplan con la justicia por este hecho, el cual una vez reiteramos que continúa en investigación para determinar y apresar a los autores del mismo. Esto es lo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Bien, señor. Estuvimos viendo el informe de la Regional Este de la Policía sobre varios hechos que han acontecido. Vamos a continuar con la siguiente y es que una mujer embarazada da a luz en plena calle cuando se dirigía hacia Caleta. Veamos esta información. Una mujer en estado de embarazo dio a luz una niña mientras caminaba por la calle principal del distrito municipal de Caleta. La dama fue identificada como Yahaira, residente en la calle 7 del sector de Villa Alacrán de esta ciudad, la que dio a luz una niña mientras caminaba por la calle principal, que une el distrito de Caleta con Romana del Oeste. La mujer, que no especificó que hacía en el entorno, solo nos dijo, llamen a mi esposo. Según datos llegados hasta nuestra redacción, la parturienta fue socorrida por la Policía Nacional, y uno de los agentes conocido como Mafuá, le entregó mil pesos para que se ayude con los gastos de la recién nacida. El comandante de la zona de nombre Mayor Montero, dijo que al recibir la llamada fue al auxilio de la mujer, la que aún estaba parada con la bebé envuelta en una toalla, con el cordón umbilical y la placenta encima. Yahaira fue asistida por el servicio del sistema de emergencia 911, luego de que unos jóvenes que pasaban por el lugar llamaran en su auxilio. Bien, señores, ahí está esta información. La verdad es que gracias a Dios que esta dama dio algo en plena calle, o sea, gracias a Dios que pudo nacer su criatura sanita. Gracias a Dios por eso. Y a la policía, vamos a felicitar a este miembro de la policía Mafuá. Le regaló mil pesos para que se ayude con los gastos. Gestiones como esta hay que admirarla. Y en otro tiempo lo hubiesen buscado de padrino, como padrino de esta criatura. Ya no se usa tanto eso, Fran, sí, ¿verdad? De padrino, padrino y madrina. Antes de decir un padrino, una madrina, eso era algo grandioso. Sale costoso. Sale costoso. Uno esperaba esos regalos de los padrinos y la madrina. Y si tenían dinero, había que uno le besaba la mano donde quiera que lo veía. Así es que esta dama, señores, dio a luz en plena vía pública. Se han dado varios casos así. Admiramos a esas mujeres fuertes que pueden manejar esa situación. Yo no, yo me volví un ocho, señores, cuando me tocó esto. Vamos a continuar con la siguiente información. Y es que falta de iluminación dificulta el tránsito en el elevado de Buenavista. Hay que iluminar esta área. Vamos a ver. A continuación de la situación que ocurre al momento de caer la oscuridad sobre este puente seco que comunica Costa Sur y el área de Casa de Campo y el área de Buenavista Norte y Buenavista Sur. Aquí el nivel de peligrosidad es extremo debido a la oscuridad que existe, pese a que las lámparas están dañadas y no hay iluminación. Detalles de lo que ocurre al momento de caer la oscuridad. ¡Gracias! 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 En este lugar se subió al extremo hasta tal punto que el tapón que se armó en este lugar fue de varias horas hasta que pudieran solucionar la situación. Una sola lámpara no está encendida en el lugar. Imagínense ustedes lo que provoca esta situación. En las cámaras, Ángel Ramírez, José Luis Rosario, hoy con esta denuncia del nivel de peligrosidad ante la oscuridad que tiene este puente seco. Gracias a José Luis Rosario por este reporte. Ahí está la denuncia. Vamos a iluminar este elevado de Buenavista, señores. Y así como está, se encuentra este elevado. Así hay muchas calles en el centro de la ciudad, en los barrios. Aquí hace falta iluminación en las calles. No es posible, estos señores, esta falta de iluminación, le da, va en beneficio de la delincuencia, para que hagan de la suya. Vamos, ahí está la denuncia. Vamos a continuar, y es que el abogado y comunicador Genaro Peguero solicitó a Peña Guava el rápido auxilio a los sectores más marginados de Villahermosa. Esto fue durante una visita que realizó Peña Guava a esta ciudad de La Romana. Vamos a ver esta información. Tony es hijo de La Romana. Como ya todo el mundo sabe, Tony es una persona agradable. Y qué bueno ver los funcionarios como Tony Peña Guava. Que han puesto el ojo en La Romana. Y lo han hecho como los anteriores gobiernos, que dicen que a La Romana no le hace falta nada. Aquí, como ustedes sabrán, hace falta mucha cosa. Y necesitamos la mano amiga de todos los funcionarios del gobierno para que La Romana esté en el ojo, en el centro, y logremos esa política pública, social, y de ayuda a nuestros jóvenes, a nuestros embelecientes. Lo primero es que tenemos muchos programas. El programa de piso es de transporte, piso cemento, arreglos de casas, arreglos de techos, el programa 1424 de la educación juvenil. Tenemos la parte médica, tenemos muchas cosas que vamos a hacer. Y obviamente La Romana no vamos a venir. Además, el gobierno dominicano tiene el programa Casa Feliz, que va a iniciar, Casa de la Ocosto, con financiamiento. Eso puede hacer a través de Limpia, a través del Ministerio de la Presidencia de la República. Y vamos a estar trabajando de la mano con los pobres, la República Dominicana. Y en el caso especial de La Romana, bueno, ustedes tienen, como lo dice el hospital, el buen samaritano. Este, la Ocosto de Moisés, a nivel nacional, a nivel de La Romana, en este hospital, ayudando a la comunidad pobre, metidos en los batéis. Nosotros venimos, en el día de hoy, de algo que parece que La Romana cae en el sello, que es el batéis 106. Y ahí vi que las escuelas, las casas que viven ahí, la gente de la comunidad, eso lo hizo por el samaritano. El señor que se encuentra presente en la mesa directiva, o en la mesa de honor. Nosotros, como villermocense, le vamos a estar solicitando que también al municipio de Villahermosa, que es uno de los sectores más empobrecidos que tiene la ciudad de La Romana, como es el Juan Pablo Duarte, Villacaoba, el Comajón, y otros sectores del municipio de Villahermosa, que también la mano amiga del Gabinete de Política Social, pueda ir por allá en auxilio de los municipios de ese sector. Y además de eso, que las juntas de vecinos del municipio de Villahermosa, que no he visto el presidente de ellos aquí, también se han incluido en esta tan importante ayuda del buen samaritano, o en este acuerdo del buen samaritano, con las juntas de vecinos del municipio de Villahermosa. Y ver, Tony, en que el Gabinete de Política Social, a los comunicadores, que es una clase que represento como presidente de ASOPRO TV, la Asociación de Productores del Programa de La Romana, electo recientemente, y ellos me dicen, Peguero, tú eres amigo de Tony, de Moringlan, de Moisés, de la gobernadora, y qué ha podido hacer. Y le dije, bueno, tenemos pautado conversar respecto a la asociación de dueños del programa La Romana, porque nosotros también somos como si fuéramos líderes comunitarios, que allí a través de los medios de comunicación, nosotros recibimos todas las denuncias, todas las quejas de la población, todos los problemas, muchas veces hacemos maratón, otras veces nos llaman gente, mira que yo consumo tal medicamento, medicamento, y no lo tengo, y tenemos que estar haciendo maratones, o pidiéndole a alguna persona, que también los medios de comunicación podamos ser incluidos en ese tipo de ayuda, a los fines de poder beneficiar a un pueblo que quizá no le llegue a ustedes, pero sí no llega a nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar por allá, por Villalosa. O sea que, cuenta con nosotros y que vamos a ir por allá, por tu comunidad, por el municipio de Villalosa. Excelente, muchas gracias. Bien, esta es la información, excelente intervención de Genaro Peguero, licenciado Genaro Peguero, presidente de ASOPRO TV. Y Genaro tiene razón, señores, en cuanto a que los comunicadores somos facilitadores comunitarios, porque líderes comunitarios. A nosotros, ustedes no se imaginan la cantidad de solicitudes que a diario nos llegan, las quejas. Muchas veces uno se siente hasta impotente cuando uno ve tanta necesidad que tiene la gente, señores, tantas necesidades de medicamento, de alimento, de falta de justicia. En muchas ocasiones acuden a uno como comunicadores solicitando ayuda. Quiera Dios que, en realidad, Peñaguaba cumpla con esta solicitud. Que en Villahermosa hay mucha problemática, señores, muchos sectores vulnerables que necesitan el auxilio de las autoridades. Vámonos ahora a una pausa. Vamos a saludar rápidamente a Eladia Herrera, nuestra madre adoptiva, que está en sintonía a través del Facebook, así como también a nuestra amiga Janet Herrera, que nos sigue desde Santiago de Chile, y a toda nuestra gente que está en sintonía con nosotros a través del Facebook. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero en breve retornamos con más información. Ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre, buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534, ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Jesús me dijo que me riera. Para estar informado, cada mañana, La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros, llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, canal 8 de Aster. Gracias por permanecer en sintonía con este su programa, La Romana al Día. Recuerden que para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048. Si están de cumpleaños, envíennos sus fotos vía WhatsApp y le estaremos felicitando. También, para denuncia de cualquier situación que esté ocurriendo en su comunidad, contáctenos. Vamos ahora a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy! Vamos a felicitar de una manera muy especial a mi princesa, mi hija Carolina Berroa, que estuvo de cumpleaños y la estamos felicitando, mi amor. No, no vamos a decir cuánto cumplió. Francia, eso no te importa a ti. Mi amor, que Dios te dé muchísimos años más. Eres una joven ejemplar, luchadora, muy humilde, y eso te hace grande. Así como también vamos a felicitar a mi cuñado Héctor Berroa, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así es que Héctor Berroa es hermano de Roberto. Cariñosamente, Ogi, sabes que te quiero mucho, eres como mi hermano. Y también a mi sobrina, Adalquiri, Eusebio, aunque no estaba en las imágenes, está de cumpleaños en el día de hoy. Mi sobrina, Eusebio, Adalquiri, Eusebio Zorrilla. Y vamos a felicitar de una manera muy, pero muy especial también a Pablo Montilla, seguidor 1A de La Romana al Día. Nos sigue desde Higüey, está de cumpleaños en el día de hoy. Así como también Stefi Cristal Mercedes Aponte. Stefi Cristal Mercedes Aponte cumple sus 19 añitos y su tía Juana Aponte y todo el equipo de La Romana al Día. Te estamos felicitando, mi amor. Así como también una seguidora nuestra, Leanta Frías, está de cumpleaños en el día de hoy. Y Freudis Senfles Sedeño, Freudis Senfles Sedeño, está de cumpleaños. Y su abuela María Víctor Félix la está felicitando. Así es que Dios le dé larga vida y mucha salud a cada uno de nuestros seguidores que han estado de cumpleaños, que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a invitarlo todos a que visiten el restaurante Marlin Azul en Playa Caleta. Si están de cumpleaños, si se están casando, si tienen cualquier actividad o simplemente desean pasarla bien, visítenos. Vamos a continuar con las informaciones. Y es que la policía apresó al presunto asesino de una italiana en la Alta Gracia. El cuerpo de esta dama fue hallado en el interior de una nevera y este individuo fue apresado por la policía. Vamos a ver esta información. Un hombre confesó a las autoridades que estranguló a una mujer de nacionalidad italiana y luego la encerró en un refrigerador de su residencia en una zona de Bávaro, provincia de la Alta Gracia. Antonio Lantigua, el chino, narró mediante un video cómo terminó con la vida de Claudia Lapone de 55 años tras una discusión. La Antigua dijo que una mujer que señala como Hillary le había propuesto también matar a la víctima. Cuando pasó el hecho de no saber dónde está la cabeza, ya tiene una nevera grande y la metí a la nevera. Me fui a mi casa, la otra mujer mía le hice una mudanza y me puse en una imagen a pintar la casa. Después Hillary me llamó y ahí fue donde yo decidí venir para que toque. El sospechoso que huyó en un vehículo de la víctima indicó que ésta tenía unos cuatro días muerta cuando su cuerpo fue encontrado. El cuerpo de Lapone fue llevado al Inasif en San Pedro de Maconís para los fines correspondientes. Increíble, señor, este caso. Es verdad que hay que tener a una persona hacer esto e irse a su casa como si tal cual. Continuamos y vamos a ver ahora pérdida de valores y amor a la patria en homenaje a Juan Pablo Duarte. Veamos. Pero se ha perdido la sensibilidad e independencia. Este hombre se queja amargamente de la pérdida de interés por la historia de lucha de Juan Pablo Duarte por la soberanía y la libertad. Para ahí va la decadencia. Este es un día especial que no se puede promover y se ha promovido. Es una demencia sutil. Juan Pablo Duarte nació un 26 de enero de 1813 hace 208 años. Propicia la fecha para emular su visión humanista y patriótica considera esta joven madre. Tratar de que tengan una mejor educación para enseñar los valores necesarios para que un mañana podamos tener algo que podamos luchar por nuestra verdadera ciudadanía. Vivió con sus padres Juan José Duarte y Manuela Díez en esta casa restaurada de la calle Isabel la Católica en la ciudad colonial. El 208 aniversario del natalicio del patricio es tema de contertulios y caminantes en el centro histórico de Santo Domingo. Libre del bullicio la ciudad colonial abre sus puertas al disfrute y al deleite lo aprovecha este padre con sus hijos. Me siento bien por alimentarlo porque hay que alimentar a las palomas. ¡Arrepentimiento! No falta una pregonera del mensaje de su dios con apocalípticas predicciones. Bares, restaurantes en principio, el paseo en bicicleta y el arte en diversas expresiones son una propuesta completa de la ciudad colonial para momentos de ocio como este lunes. Bien, ahí está, señores. Y vamos a ver ahora la playa de Boca Chica abarrotada de personas violentando el distanciamiento y uso de mascarillas. Veamos. Los bañistas se observaban disfrutar a plenitud de las cálidas aguas del Bar Caribe. Sin embargo, olvidaban el distanciamiento para evitar la pandemia del COVID-19. El uso de mascarilla brilló por su ausencia entre los visitantes a la playa de Boca Chica. Le he pasado muy bien. De lejos, tú sabes, para no contagiarnos, pero le he pasado bien. Está guardando el distanciamiento. Exacto, sí, por eso estoy de este lado, porque para allá hay mucha gente. Entonces, mejor me quedo con la niña de este lado. Pero otros calificaron como una falta de conciencia ciudadana desafiar las medidas de alejamiento para prevenir la pandemia. Mira cómo está eso. ¿Cómo no se va a pegar el coronavirus si la persona no tiene conciencia? Y ya yo te dije a ti, aquí ni que hay que cuidar. Es a los niños, una persona enferma en una cama y a un anciano. Está bien, pero demasiada gente. Sí. Sin embargo, los comerciantes se quejan de que pese a la gran concurrencia de ballistas, las ventas no han sido las esperadas. Estamos prontos con los bancos cerrados, cobrando los bancos. Usted ve mucha gente, pero aquí nosotros los comerciantes nos están llevando quien no nos traje. Porque la gente viene y mira la playa y qué sé yo, pero no hay venta. Estamos pasándola toda con esta situación. Debido a esta situación, el Colegio Médico Dominicano ha reiterado su oposición que se relajen las medidas contra el coronavirus para evitar una nueva escalada de la pandemia. Bien, señor, estas son las cosas que uno no entiende de este país. Mire cómo está la playa de Boca Chica va rotada de personas y la policía bien gracia. Como no es horario del toque de queda, no importa. Y si hay una persona que está frente a su casa en el horario del toque de queda que está solo, que sale a botar una basura o lo que sea, ese es apresado. Vayan a los lugares donde hay aglomeramiento, donde hay personas aglomeradas y hagan el trabajo que ahí es que se propaga el virus. Señores, vámonos rapidito a ver las internacionales al día. Interiores Belkis, el universo de los interiores aquí en La Romana. Tenemos ropas de interiores para damas, caballeros y niños y para vestir a la moda. Interiores Belkis, ahora con su segundo nivel, con todo tipo de colchas para que tu habitación luzca como un paraíso. Interiores Belkis, en la calle principal del ensanche Benjamín, con el teléfono 809-436-7827. Interiores Belkis, el universo de los interiores. Bien, estuvimos viendo las internacionales al día. Saludos para Julia Santiago, que dice que está celosa porque no le envió sus saluditos. Señores, por hoy hemos llegado a la parte final. Nosotros mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día, les deseamos que tengan un feliz resto del día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bye, bye. La Romana al Día, la Romana al Día, la de la última edición, ¿bien? La Romana al Día,